Tres mujeres murieron cuando un conductor presuntamente ebrio chocó con su auto alquilado después de que salieran de la celebración en Long Island, California, según informó la policía y algunas fuentes el domingo 22 de mayo. El diario New York Post reportó que Dante Lennon, de 22 años, estaba al volante de un sedán Mercedes-Benz, cuando supuestamente chocó contra un vehículo Lincoln Town Car en el que viajaban un conductor del servicio y cinco pasajeras, alrededor de las 11 de la noche del sábado en New High Park. Fuera de un lugar de eventos, en la Heritage Door Pike, detalló el Departamento de Policías del Condado de Nassau y un informe de CVS New York. Las tres parejas, quienes estaban en el asiento trasero del Town Car, fueron declaradas muertas en el sitio tras el fuerte impacto. Las demás ocupantes fueron trasladadas a un hospital cercano y se encuentran en condiciones estables, acotó el Departamento de Policía del Condado de Nassau.